Adelando y subirme, mi habitable eternidad Mis ojos de ese santo dejaré Al que a mí me las adoran, y en la santidad Por la tierra que a mí me despido Para hacer el rey, el espíritu feliz Y para olvidar, el corazón que me apoya Hasta el rey, el saludo Para olvidar, el corazón que me apoya Para olvidar, el corazón que me apoya Para olvidar, el corazón que me apoya Hasta el rey, el saludo Para olvidar, el corazón que me apoya 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 Para olvidar, el corazón que me apoya